en el occidente de nuestro país. Piloto y ayudante detenidos junto a otros tres cómplices en la zona 3 de Quetzaltenango. Según autoridades, minutos antes, ellos fueron sorprendidos asaltando a los pasajeros. Ellos fueron detenidos por las autoridades, como ustedes pueden observar a través de la fotografía que estamos presentando de la Policía Nacional Civil y también había personal del Ministerio de la Defensa, y fueron trasladados al juzgado de turno para poder solventar su situación legal. Esto es parte del dinero incautado cuando las autoridades los capturaron e hicieron la revisión. Esto es una noticia en desarrollo, capturados en la zona 3 de Quetzaltenango y han sido trasladados al juzgado de turno. Más adelante tendremos más detalles al respecto.